Y la guada en la casa yo, la familia la pasta, aquí no se juega carrito, yo Young Iris on the beat, let's go Yeah, la guada Mamá K, on el up Mamá K, on el up With the blood driving, está controlando With the plans, with shihara, hasta 40 Cuántas malas pinta, cuántas más de 30, puedes ir contando Hey, está muy rápido, dime cuándo, soy el rey, se gana planta Estoy subiendo, estoy bajando, soy al cabo, estoy al mando Estoy mirando, están llamando, estoy matando, estoy mandando Estoy jugando, voy ganando, number one, estás romando Fala, mother fuck, estamos por la carretera Con cualquiera, lo que quieras, toca ya, estoy afuera Tira, mira hermano mío, soy fuego, si tiene frío Mírame que pasa tío, hasta luego, ir a lío Soy mentante, elegante, soy un barrio de traficantes Quieren llevar llegantes, algo antena, estoy delante Criar Rambi, Derizante, my brothers, my fabricante Criar Rambi, Ireland, high up money, fuck the shot Hey Moutreca, for a Samurani, my chupade El Amin, El Amin, صارت del Achlim Don't lie, I come out the Teh teh laqa, a belghair, ol' afeparo, no shit Hey Is Samuradi, Is Samuradi Is Samuradi, Is Samuradi Is Samuradi, Is Samuradi Is Samuradi, Is Samuradi build up veo es un es un es un ¡Suscríbete! ... ... ... ... It's time to ride it 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 You can't pass on it If I put my money Look how you can handle it I'm already the way I'm with you I'm running the ground Let me get a break It's time to ride it I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready You're ready Time to ride it Estamos listos